Hola 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 panditas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que me estés mirando vamos a estar reaccionando a Ciclo con Isari, se llama agallas el tema, así que que buena portada me convierto en vapor y vuelvo al bien, arrastrando con mi fuerza la tormenta del maldien formaré parte del mar siendo espejo de luces de mi pecho, de mi pecho wow, no, nunca la reaccionamos así a Isari qué buena voz, me quedé duele, cuando todo lo vea duele me enfrento solo a la muerte grita pero soy más fuerte recuérdame quién soy cuando me vaya yo no sé dónde estoy ni dónde están mis ganas al hallar dentro de este pobre corazón que se deshacen tras paucer de tu boca de león te veo tan grande que me haces tan pequeño ante un mundo tan gigante ay, ay solo conocía el dolor los gritos y los golpes recuerdo su amor me dice que no exista, que será mejor siempre estaba sola y me convierte en canción como una gota me convierto en vapor y vuelvo al bien arrastrando con mi fuerza la tormenta del maldien formaré parte del mar siendo espejo de luces de mi pecho, de mi pecho duele, cuando todo lo vea duele me enfrento solo a la muerte grita pero soy más fuerte recuérdame quién soy cuando me vaya que no sé dónde estoy ni dónde están mis ganas recuérdame quién soy cuando me vaya que no sé dónde estoy ni dónde están mis ganas recuérdame quién soy cuando me vaya wow, temazo, qué gran colaboración porque esa voz de Isari le da un toque muy dulce wow, ciclo te pasaste, chau me ha encantado chicos la portada además es muy linda me hubiera encantado un videoclip pero no pasa nada porque es ciclo no tengo más nada que decir chicos me encantó nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida bye